Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a crear un analizador sintáctico utilizando JFlexicop. La idea del día de hoy es que más allá de crear un lenguaje de programación difícil o una gramática muy complicada, hagamos una gramática relativamente simple para procesar parte de las expresiones aritméticas. Entonces vamos a crear una calculadora que tenga soporte para recursividad por medio de paréntesis, multiplicaciones y sumas. Y sobre todo mi objetivo el día de hoy es que ustedes puedan ver cómo hacer una conexión entre JFlexicop, que tiene que ver la generación de símbolos de JFlex con la clase sim que genera cop y cómo hacer que ambos elementos puedan trabajar en su conjunto. Y posteriormente pues vamos a hacer las pruebas de nuestras analizador de expresiones aritméticas utilizando la línea de comando con AVEN y pico CLI, similar al video anterior que pueden ver en este momento en sus pantallas en el cual nos enfocamos en el EXER. Entonces vamos allá. Entonces como primera parte de nuestro trabajo el día de hoy, nos vamos a concentrar en la creación de un proyecto con MAVEN y Java 17. Si ya saben cómo generar este proyecto pueden saltarse a la siguiente sección del video, pero mi objetivo es mostrarles de principio a fin la creación del proyecto de la integración con JLEX y la integración con COP. Entonces como de costumbre voy a iniciar el proyecto utilizando el arquetipo de Quickstart de MAVEN, que me da una base relativamente simple para utilizar cualquier IDE en la escritura de mi programa. Entonces una vez que selecciono el comando inicial de MAVEN Quickstart Archetype, lo que me corresponde es solicitar a MAVEN que cree el proyecto. Entonces ahora necesito colocarle los datos del proyecto, las tres coordenadas con Java, el GROUPID, el ARTIFACTID que lo voy a colocar PARCER CALCULATE o CALCULATOR PARCER y la versión 1.0 SNAPSHET. Estoy contento con el proyecto y tengo listo CALCULATOR PARCER, el cual voy a utilizar a través de INTELLIG IDEA. Bueno, como he mencionado en otras ocasiones, la ventaja o desventaja que tiene el arquetipo Quickstart de INTELLIG IDEA es que viene como un arquetipo relativamente limpio. Lastimosamente no ha sido actualizado desde hace un par de años, entonces las dependencias que presenta son relativamente obsoletas y necesitamos realizar algunos cambios. El primero es que lo subí de Java 7 a Java 17, la versión LTS más actual de Java al momento que se está grabando este video. Y la segunda es que en lugar de utilizar JUnit 4, lo voy a configurar para utilizar JUnit 5. Entonces cambiamos ligeramente la dependencia para trabajar sobre JUnit Jupiter. De nuevo, si tienen alguna duda en cómo funciona JUnit, aquí en el canal hay un tutorial completamente disponible. Y también necesitamos cambiar Surefire para que este proyecto sea compatible con Java 17, que la versión de Surefire 2.2 tiene un bug reportado y pues ya fue actualizado, pero necesitamos subir entonces la versión de Surefire por lo menos a la versión 3.0 M5. Yo lo voy a subir a la versión 3.0 M7. Entonces con esto tengo mi proyecto base que voy a empezar a construir con Maybe. Bueno, ¿cuál es entonces el objetivo del día de hoy? Cuando nosotros estamos creando un analizador léxico utilizando JFlex, ese analizador léxico puede producir una clase arbitraria. Y esta clase arbitraria a su vez puede ser aprovechada por otro tipo de software. Por ejemplo, podríamos utilizar un generador de parsers o de analizadores sintácticos utilizando COP. ¿Cuál es la idea de lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a crear un analizador léxico que produzca una clase que es compatible con COP, que en este caso es la clase Symbols. Y COP a su vez nos va a servir para escribir una gramática que soporte la escritura, análisis y ejecución de expresiones aritméticas. Y entre otras cosas va a generar una clase Sim, que corresponde a un diccionario con los símbolos de los lexemas o tokens que son compatibles en nuestro lenguaje de programación. Entonces la idea es que al colocar una expresión aritmética, JFlex nalan dice, divida en números, operadores y paréntesis nuestra operación, produzca los símbolos, COP lo reconozca y la misma gramática que especificamos en COP genere esta tablada de símbolos para que tanto JFlex como COP hablen el mismo idioma. Entonces realmente no es tan difícil, solo que requerimos algún par de configuraciones. Ahora bien, el primer paso es entonces utilizar el plugin de Maven para JFlex y con este plugin nosotros vamos a poder entonces generar directamente desde el proyecto nuestra analizador léxico. Entonces las instrucciones están disponibles en el sitio de JFlex, basta con que agreguemos dentro de la sección Build un plugin. Específicamente el plugin JFlex Maven plugin y lo vamos a trabajar con sus convenciones. Bueno, una vez que nosotros tenemos entonces el plugin, debemos de asumir que necesitamos de un directorio JFlex dentro de la estructura de Maven. ¿Con qué objetivo? Nosotros vamos a colocar ahí la especificación del analizador léxico, el plugin de Maven lo va a analizar y generar la clase Java que corresponda al programa con ese analizador léxico. Entonces, si quieren más detalles al respecto de cómo funciona la generación de analizadores léxicos, un video anterior de esta serie lo explica más a detalle. Yo voy a proceder entonces a crear un archivo y denominarlo calculadora.flex. Dentro de .flex, entonces yo voy a tener tres secciones importantes. La primera sección que es la sección de declaraciones, donde declaro el paquete donde va a trabajar mi aplicación. La segunda declaración de macros y reglas, en la cual yo puedo declarar reglas, particularidades de JFlex. Y en la tercera, las expresiones regulares que van a utilizarse dentro de mi gramática. Entonces, con la magia de la edición, en este momento yo voy a integrar todo ese contenido directamente en sus pantallas. Y regresando entonces de la generación de la especificación léxica, vamos a analizarla paso a paso. Primero que todo, yo voy a trabajar todo mi programa sobre el paquete con UV Orozco. De desear otro paquete, yo entonces tendría que cambiar acá el paquete que va en línea con las convenciones de nombrado de Java. Pero para simplificar este ejemplo, voy a aceptar el paquete predeterminado del proyecto en Maven. Luego de esto, un paso importante para utilizar JFlex en conjunto con COP es importar directamente todos los miembros del paquete Java COP y RONTE. Esto se va a copiar íntegro dentro del código y generado dentro de JFlex. Y para fines prácticos, la clase que genere JFlex va a pertenecer entonces al paquete COM.v Orozco y va a poder utilizar todas las clases de COP. Posteriormente, entonces yo empiezo a declarar las reglas de la clase. Número 1 va a ser pública. Número 2 le cambio el nombre que va a ser idlexer. Y número 3 declaro que esta clase debe de tener un modo de compatibilidad con COP. ¿Cuál es el objetivo del modo de compatibilidad con COP? Que en el momento que genere mi analizador léxico, implemente la interfaz escáner que COP espera, que tenga los métodos que COP espera y que los tokens que se generen a partir del analizador léxico, que son las categorías más las cadenas que hicieron Match, sean compatibles con las clases de COP. Entonces esto, entre otras cosas, me ahorra colocar una interfaz, inicializar la clase y yo esperaría que el analizador léxico que genere JFlex sea compatible con COP. Lo vamos a analizar. Posteriormente, entonces yo tengo una pequeñísima sección de reglas de este lenguaje, en la cual yo acepto dígitos que van de 0 a 9, letras que van de a Z o a la Z, me pueden servir después, y espacios en blanco que en esta ocasión corresponden a el espacio en blanco, valga la redundancia, el tabulador y una marca de nueva línea. Luego de esto, lo que ustedes coloquen entre llaves, se va a copiar íntegro dentro de la clase del analizador léxico. Yo acá tengo dos métodos convenientes, en los cuales estoy generando una nueva instancia de la clase Symbol y esta clase Symbol es la que espera COP, que sea el formato en el cual JFlex le entregue los, valga redundancia, símbolos para realizar el análisis. Entonces tengo dos métodos convenientes, en uno solamente recibo un indicador de tipo entero, que va a ser el entero que representa el token dentro de COP, y en otro también tengo la recepción de un objeto, de un valor, en el cual yo ya puedo entonces venir y saber cuál fue el eczema o el objeto que yo estoy construyendo a partir del reconocimiento. De nuevo, este código se va a copiar íntegro. A partir de acá, entonces yo puedo también personalizar qué pasa si encuentro el final del archivo, y cuando encuentro el final del archivo ya estoy utilizando mis métodos convenientes, por ejemplo Symbol, y digo que al final del archivo se va a generar entonces una clase denominada ParserSym con la marca de EndofFile, y tengo una pequeña colección de expresiones regulares que hacen match con las operaciones aritméticas. En este caso nosotros vemos que tengo los dígitos que son desde 1 hasta múltiples caracteres entre 0 y 9, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, multiplicador, whitespace, que lo ignore, y en cualquier otro caso que por favor genere un error al momento de que nosotros encontramos un error dentro de COP. Noten también que en este momento yo estoy dependiendo de una clase ParserSym que todavía nadie ha escrito. Esta clase la tiene que generar COP como resultado del análisis de mi gramática. Entonces, JFlex va a generar los tokens con la clase Symbol y va a poder utilizar únicamente las clases del diccionario de COP, que vamos a ver más adelante cómo se genera. Último cambio entonces dentro de mi proyecto, para que toda esta estructura funcione, yo tengo que agregar también la dependencia de COP. Técnicamente no hay una versión oficial de COP disponible en Maven Central, pero entre las exploraciones que yo hice antes de realizar este video está este proyecto directamente en GitHub. Se los voy a mostrar de forma simple. Este proyecto en particular es un proyecto de Peter, no sé, no sé pronunciar su nombre, no me atrevo a pronunciarlo, pero entre otras cosas, él supongo que en su tiempo libre o parte de su investigación ha creado un plugin de compatibilidad con COP. Y si ustedes utilizan su dependencia, él lo que hace simplemente es tomar el código de COP directamente de su página oficial y una vez que ha tomado el código de COP, entonces está empacado dentro de un YAR, ahí sí disponible dentro de Maven Central y también tiene un plugin que vamos a configurar posteriormente. Entonces con esto yo tendría la especificación de menelizador léxico, la generación del símbolo, posteriormente también tendría la reconocimiento y generación a través del diccionario de símbolos que va a tener la gramática y por último ya tengo COP dentro de mi classpad. Procedo a hacer la primera generación y ojo que todavía no es algo compilable. Entonces abrimos una terminal, lo configuro para Java 17 porque por defecto mi sistema tiene Java 11 y digo mvn jflex generate. Entonces analiza mis macros, me dice que el error todavía no lo estoy usando y posteriormente si yo veo la salida en generated sources, acá encontramos id lexer. Notamos que respetó el paquete, respetó el import, el nombre de la clase y como está en modo compatibilidad con COP, una característica nueva es que implementa la interfaz Java COP Runtime Scanner. Entonces para fines prácticos es una instancia de cualquier escáner que puede ser utilizado dentro de COP y acá pues es código que no debe ser legible por un humano y si ya agregamos este directorio hacia el código fuente que debe de ser analizado por Intelij, van a notar que todavía no funciona. Entonces hago clic derecho sobre jflex, le digo que es parte del código fuente y ya falló. Ahora, ¿por qué es que falle? Primero no he actualizado mis dependencias en Maven, lo voy a actualizar. Ok. Entonces ya tenemos las clases de COP, pero vemos que parcer sim todavía no existe. Entonces me dice, estás intentando retornar símbolos que todavía no existen y en esta segunda parte entonces vamos a trabajar con COP. Ahora bien, dentro de este mismo plugin que yo les mencionaba que mantiene BB Mancher, que no sé cómo pronunciar su nombre lastimosamente, él también tiene un plugin que hace la tarea similar a la que está haciendo jflex en este momento. Entonces yo puedo copiar el plugin y lo vamos a colocar dentro de nuestro archivo POM.xml, podríamos colocarlo abajo de el plugin de jflex. Este plugin la verdad es que ofrece algunas características interesantes, pero básicamente al igual que jflex, necesito colocarle en qué fase de Maven él va a generar el código. Si lo colocan en el goal por defecto que es generate, esto va a generar la clase antes de que entre el compilador de Java, entonces se genera jflex, se genera COP, ambas clases están listas en generated sources y se compilan como parte del ciclo de análisis de Maven. Ahora bien, yo puedo configurar algunas particularidades, estas dos sinceramente no me interesan, pero en mis pruebas encontré un bug en la biblioteca que realmente es un bug pequeñito, pero yo necesito especificar cuál es el directorio de ejecución. Entonces la solución, por ejemplo, que es mi output directory y lo vamos a colocar dentro del código fuente, solo tengo que recordarme cuál es el... Acá está. O sea, él viene acá indicando de dónde debería generarse el código fuente de este proyecto. Entonces, en configuración voy a colocar que cuando se analice el archivo en COP, el resultado va a quedar en barra generated sources, barra COP dentro del directorio del proyecto. Y esta sería la configuración mínima para que el plugin de generación de gramáticas de COP funcione adecuadamente. Voy a actualizar Maven y debería funcionar. Bueno, ahora entramos a la parte interesante de este video. ¿Cómo escribimos una gramática con COP? COP, como tal, es un generador de analizadores sintácticos de tipo LALR, que entre otras cosas hace análisis de izquierda a derecha y es un analizador de tipo LUCA HEAD. Entonces siempre va viendo el símbolo y lo que viene hacia adelante. Debemos de tener ciertas consideraciones al momento de generar nuestra aplicación y entre otras cosas yo debo de trabajar dentro de un directorio denominado COP. Y acá voy a crear el archivo parcer.cop para ahora sí escribir paso a paso la especificación de COP. En primera instancia yo necesito código que indique cuál va a ser el paquete en el cual van a existir las clases del analizador sintáctico. Y este va a ser COM o VOROSCO. Al igual que en JFLEX yo necesito importar todas las clases del paquete Java COP RONTEN para que estén disponibles para mi analizador sintáctico y puedo personalizar cuál va a ser el nombre de la clase. Por defecto si no le colocan un nombre, el nombre siempre va a ser parcer con inicial minúscula. Y aquí viene lo importante. Dentro de una gramática siempre nosotros vamos a tener necesidad de especificar dos tipos de símbolos. Símbolos terminales y símbolos no terminales. La idea es que nosotros iniciemos el análisis de un string. Ese string se parte entonces en tokens. Estos tokens son entregados a COP. Y COP tiene dos tareas. Verificar que vengan en el orden correcto y darles el significado para que ese orden correcto esté dentro de una gramática e incluso ejecutar acciones como resultados de esa gramática. Entonces yo podría declarar los siguientes símbolos terminales que podrían ser por ejemplo el operador de suma el operador de multiplicación los paréntesis y el paréntesis de la izquierda y el paréntesis de la derecha. Y si tengo un terminal que sé que va a producir un tipo de dato en particular lo puedo declarar de una vez. Entonces puedo declarar que el terminal number es los números enteros. Posteriormente también puedo declarar los no terminales o no terminal. Y acá podríamos declarar que por ejemplo como sólo voy a operar números enteros hay un no terminal que se conoce como expresión. Luego de esto una vez que tengo los terminales y no terminales es el momento de ensamblar mi gramática. Mi gramática se lee de la siguiente forma declaro un símbolo no terminal y este símbolo no terminal al momento de ser procesado puede dar como resultado una expresión que recordemos que las expresiones son recursivas sumado a otra expresión y puedo darle identificadores especiales como E1 y E2. O por el contrario yo podría generar una expresión con mi segundo operador que es times expresión 1 times E2 Asimismo puedo declarar la existencia de un paréntesis por ejemplo les paréntesis expresión E write paréntesis y por último declarar la existencia de un número. Entonces ¿cómo se interpretaría esta gramática? Yo tengo un número que puede reemplazar a todo donde está expresión tengo paréntesis expresión paréntesis que reemplaza expresión tengo a plus y tengo a times. Esta es la gramática más simple que yo puedo escribir pero tiene una desventaja. si yo tuviera por ejemplo una línea que tuviera 4 más 5 por 3 en este momento el analizador sintáctico tiene la opción de seleccionar primero esta expresión o segundo esta expresión aunque lo pudiera resolver por paréntesis yo tengo lo que se conoce como una gramática en vivo y lo resuelvo ya sea desambiguando la gramática a través de colocar símbolos intermedios o estableciendo reglas de precedencia que es una de las utilidades que COP trae para mí ¿cómo se lee entonces la precedencia? coloco precedencia y digo precedencia por la izquierda porque se va a leer de izquierda a derecha en sus pantallas yo estoy volteado y digo que si yo estoy leyendo de izquierda a derecha la suma va a tener precedencia pero también yo sé que de izquierda a derecha la multiplicación va a tener precedencia y como es una gramática hacia arriba multiplicación o tiene precedencia sobre plus es una de las cosas que más confunde al inicio cuando estamos utilizando COP por último y no menos importante yo debo entonces indicar en dónde va a iniciar el análisis de mi gramática y digo que la gramática inicia con la expresión ex y la única regla es que ésta debe ser un no terminal que se puede expandir y que de alguna forma yo debo de llegar a un estado netamente con terminal o terminales lo que garantiza que mi gramática no es infinita entonces es una gramática simple que me sirve para demostrar cuáles son las creaciones de gramáticas y por qué esto se necesita y no lo podemos hacer con Jflex por el uso de recursividad ahora bien un detalle adicional es que nosotros podemos entonces producir código con Java como respuesta a una operación de coincidencia o match por ejemplo yo podría hacer que cuando coincida una expresión sumado a otra expresión yo genere un resultado esta es una variable genérica dentro de COP en el cual yo sume E1 más E2 entonces voy a tomar el valor que venga de E1 más el valor que tenga de E2 de la misma forma cuando yo tenga entonces times el operador times corresponde a multiplicación y voy a multiplicar lo que venga en E1 por lo que venga en E2 y esto se va a emitir como resultado en el caso de los paréntesis yo entonces voy a simplemente retornar el resultado de E porque esto solo me sirve para balancear y agrupar expresiones y por último en el caso de N es tal vez el más simple si yo reconozco un número este número va a retornar como N solo aquí tengo el punto de coma entonces colocamos el punto de coma al final y tengo entonces mi gramática bien especificada con el nombre correcto con sus símbolos terminales y no terminales y es una gramática relativamente pequeña vamos a generar entonces el analizador sintáctico el analizador sintáctico yo lo puedo generar entonces a través del plugin de maven si exploro brevemente cuál es el contenido del plugin de cop me dice que hay un target o hay un goal perdón sería la terminología de maven en el cual yo puedo invocar la generación del analizador sintáctico lo vamos a probar entonces mbn cop generate y dentro de generated sources ahora también se encuentra cop entonces notemos que la clase parser sirvió para dos cosas número uno el analizador sintáctico se llama parser y número dos los símbolos que se tienen que generar desde jflex cop ya los genera en una clase que puedo aprovechar desde jflex que es la clase parser sim la cual casualmente yo en mi archivo de especificación de jflex también coloque entonces tiene que coincidir como número uno la clase symbol que viene dentro del clasp de cop y como número dos el nombre que yo coloque al diccionario de símbolos que pertenecen a este lenguaje vamos entonces a nuevamente agregar esta dependencia dentro de intelij para que lo reconozca como código fuente entonces una vez que lo coloco como código fuente parser no tiene problemas parser sim no tiene problemas y idlexer tampoco tiene problemas entonces pareciera ser que todas las clases funcionen si estoy listo entonces puedo proceder a mbn clean verify y vamos a ver que pasa con maven podría darse algún errorcito ok este errorcito es de los test ni siquiera es de mi clase me dice que no va a funcionar porque los imports son de JUnit 4 y yo ya estoy en JUnit 5 importo clase 1 importo clase 2 y vuelvo a probar que todo compile si analizamos brevemente entonces el contenido de maven veamos en que orden se ejecuta se limpia el directorio target básicamente se borra todo el directorio con todo y su contenido se ejecuta la generación del analizador léxico con jflex esta es la clase resultante idlexer se utiliza entonces también la generación del análisis sintáctico con cop al momento que se genera con cop queda el código disponible dentro de parser sim este mensaje sinceramente creo que está quemado pero podría mejorar porque si genera los nombres correctos luego de eso se compila cuando todo el código está listo empacamos y por último se ejecutan los tests para verificar que todo esté bien entonces pareciera ser que mi parser está listo y lo puedo probar rápidamente con un test utilizando junits vamos a colocar acá entonces un pequeño test denominado parser test bueno entonces este test va a ser relativamente simple decimos public voice parser análisis quiero probar el análisis del parser y esto puede generar una excepción entonces voy a colocar una expresión y por ejemplo sería 2 por 4 más 6 por 3 si mi gramática está correcta debería de analizarse correctamente dentro de cop entonces deberían de tener precedencia las multiplicaciones en la cual tendríamos 2 por 4 8 6 por 3 18 18 más 8 26 entonces procedo a crear una instancia del parser solo deben de notar que la clase parser es la que vive en com v orozco entonces inicializo el parser y el parser espera una instancia del analizador léxico lo pueden colocar por separado por ejemplo idlexer lexer y este lexer va a trabajar sobre un string reader que trabaja sobre mi expresión posteriormente yo inicializo entonces el parser y el parser recibe como argumento el lexer y todo debería interfazar que la salida de jlex como utiliza la interfaz correcta la interfaz java cop runtime scanner parser aprovecha entonces el polimorfismo y toma mi versión del parser que es compatible con esta gramática entonces voy a probar primero cuál es el resultado debería ser un entero y el resultado va a ser igual a la ejecución de p.parse y obtener el valor final que fue emitido por cop me dice que es un objeto entonces vamos a hacer casting a entero a ver si funciona lo vamos a ejecutar ok se detuvo en mi expresión se genera el lexer se genera el parser y el resultado final es 26 entonces la gramática especifica bien la precedencia y noten que se puede usar para generar expresiones variables al final yo tengo entonces que está listo mi parser análisis lo voy a volver entonces un programa en la línea de comandos esto lo voy a hacer utilizando la biblioteca pico CLI pico CLI es una biblioteca que yo he utilizado en otras ocasiones y tiene la particularidad que me ayuda a crear ejecutables en línea de comando de forma fácil la vamos a agregar como otra dependencia al proyecto pueden buscar más en su sitio web y solo me queda reimaginar el contenido de app para que en este momento pueda ser compatible con pico CLI entonces la clase app simple la declaro un comando import static command line todos los argumentos de pico CLI entonces yo digo command el nombre va a ser calculadora me ayuda y tener standard help le puedo declarar que la versión 0.0.1 y en su descripción calculadora simple de sumas y restas ok entonces debo de implementar la interfaz callable que retorna un entero y posteriormente esta interfaz entonces me va a obligar a implementar un método solo quiero comprobar que todo esté bien si aquí tengo una llave de más y al momento que corrijo la llave de más me dice debo de implementar un método que es el método call ok este método me gusta más que esté arriba de main y dentro de main yo debo de realizar un código canon debo de capturar el código de salida del programa esto lo debo de hacer a través de un command line que captura la nueva instancia de aplicación y ejecuta utilizando los argumentos y para que sea un ejecutable correcto desde el punto de vista Unix al momento de cerrar la aplicación debe emitir este código me ayudó bastante en GitHub Copilot ahora en este caso yo debería entonces recibir argumentos de la línea de comandos o leer un archivo voy a trabajar con el leer de la línea de comandos declaro entonces un escáner a partir de que yo lea debería colocarlo en el analizador léxico luego eso colocarlo en el analizador sintáctico y emitir el resultado entonces vamos a decir system.v.println ingrese la expresión a calcular dejamos con print para que lo pueda colocar a un ladito esto entonces lo voy a convertir en un string y de una vez declaro el parser como una nueva instancia que recibe un lexer entonces tengo new id lexer que recibe como argumento un string reader que recibe como argumento la cadena que yo estoy ingresando lo que me corresponde entonces es ejecutar un system.v.println que invoca el parser y ese parser posteriormente me genera un valor y lo puedo incluso generar dentro de un loop para que esto se ejecute constantemente entonces podríamos colocar do while inputs nos da igual a exit y podemos subir el alcance de input para que esté en el lugar correcto antes del while vamos a subirlo para acá entonces al inicio input es vacío posteriormente debería de leer algo si la cadena fuera exit sale del loop de lo contrario es el parser y se queda iterando de hecho aquí debería ser el drop porque ya se está verificando desde adentro y aquí me veo obligado a que cuando todo esto finalice retorne cero que indica éxito entonces vamos a probar nuestra aplicación arrancamos con el main ok me dice que no tengo argumentos por lo que necesito ejecutarlo desde la línea de comandos entonces voy a preparar mi proyecto final como mencioné y he mencionado en otros vídeos esto yo lo hago a través del plugin maven assembly plugin porque lo hago con maven assembly me permite de una vez generar el jar con la clase principal y segundo este plugin incluye las dependencias directamente en el jar entonces no necesito preocuparme por el classpath lo voy a copiar acá directamente que lo tenía configurado de otro proyecto y le señalo que la clase principal va a ser com vorozco punto app que debo esperar cuando genere con maven dentro del jar van a ir todas sus dependencias de una vez configura el jar file con un manifest para invocar app y posteriormente lo puedo utilizar en la línea de comandos entonces procedamos a probar 9m clean package pareciera que todo está bien y ensamblo un jar que de una vez tiene sus dependencias el cual yo puedo invocar directamente con java menos jar y se encuentra dentro de target entonces calculadora parser jar con dependencias y me dice ingrese a la expresión a calcular 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 16 podríamos establecer precedencia por ejemplo 2 más 2 por 3 sería 4 por 3 12 pero si utilizamos sin precedencia esta expresión debería ser 6 más 2 8 y si coloco exit finaliza mi programa entonces ahora ya tengo un analizador léxico que crea los tokens le proporciono esos tokens en el analizador sintáctico que verifica que la expresión se encuentre correctamente esta expresión entonces de una vez realizo operaciones en java para producir un valor y el valor lo consumo desde afuera del parser que me queda por ejemplo poder trabajar con archivos tanto los analizadores léxicos como los analizadores sintácticos en general están pensados para trabajar con archivos entonces voy a colocar acá una variable file que necesito importar y debería ya sugerirme que lo que yo quiero es leer un archivo desde la línea de comandos no es obligatorio y solo necesito entonces la bandera menos f si este archivo es nulo debería ejecutarse mi lógica en línea de comandos y si el archivo no es nulo entonces debo descanear el archivo en lugar de la entrada del usuario entonces if file es distinto de null trabajo con el archivo de lo contrario el código que ya tenía entonces este código se debe de cerrar acá entonces en el caso que el archivo ya sea leído declaro una instancia del parser que es igual a un nuevo parser que lleva como argumento un idlexer y este idlexer trabaja sobre un buffer reader el cual captura el path y posteriormente lo que voy a hacer es imprimir el resultado de análisis del parser si llevo archivo si no no funciona entonces vamos a ejecutar nuevamente la generación y yo voy a utilizar entonces demo.txt donde digo 2 y 2 son 4 4 más 8 más 10 por 2 serían 10 por 2 20 28 29 30 31 32 33 34 35 36 esto es lo que espero veamos si funciona ya vamos a llegar target calculadora calculator con dependencias y el archivo es demo.txt resultado 36 entonces mi parser ya trabaja con ingresos del usuario y también ya es capaz de analizar archivos por supuesto que hay muchas cosas para hacer con el parser aquí lo que hicimos fue consumir y ir generando paso a paso los resultados de una expresión aritmética pero esto que acabamos de ver es el fundamento para crear un parser más complejo en el cual pudiéramos analizar nuestro propio lenguaje de programación por ejemplo entonces espero que les haya gustado no se olviden de compartir y nos vemos en un próximo compilador y nos vemos